en nombre de Dios y de la patria se abre la comisión de transportes y telecomunicaciones del senado muy buenos días a todos a todas a los senadores presentes a la secretaría ejecutiva y quienes asisten también vía telemática Araceli ¿tenemos cuenta el día de hoy? sí presidenta, tenemos cuenta tenemos un oficio del subsecretario de telecomunicaciones, señor Claudio Araya mediante el cual informa sobre la implementación en la región de Magallanes y la Antártica chilena del servicio de internet de la empresa Starlink, al respecto indica que las horas necesarias para la implementación aún no han sido recepcionadas por la subsecretaría de telecomunicaciones debido a trámites que debe realizar la empresa eso está detallado en el oficio que envió el subsecretario senador Kuzanovic esto es una solicitud que había realizado usted y también la respuesta el oficio está a disposición de todos los senadores, senadoras yo les quiero comentar la comuna más austral de la región de Aysén es la comuna de O'Higgins con serios problemas de conectividad digital a través de contraprestaciones y todos los esfuerzos que se han hecho desde el fondo de telecomunicaciones obviamente que se logró ampliar la cobertura para los temas de telefonía móvil, mensajes de texto y voz, pero hoy día los desafíos son distintos otro día me llamaron de Villajín a través de los dispositivos de Starling la verdad que impecable así que también hablé con el subsecretario yo creo que quizás a través de nuestros gobiernos regionales porque la banda ancha hay comunas y localidades que no va a llegar entonces hay que hacerse cargo yo creo que esta es una solución para zonas remotas de verdad importante yo creo que la región donde aparece más central pero el número de localidades a lo largo del país es bien importante así que quizás ahí les sugiero que pudiéramos armar un equipo de trabajo y ya y lo que estamos haciendo también con el plan de conectividad efectiva la leyenda digital 2035 donde estamos viendo soluciones para zonas rurales para zonas extremas y para zonas rojas las zonas urbanas entonces yo creo que acá hay un hay un camino el tema es y quizás vincularlo yo no sé si es posible con la ley de subsidios tiene que ver más con transporte pero yo además quedó lo otro el año pasado quedó una glosa en la subdere que era para este tipo de temas yo también se lo planteaba a la subsecretaría de telecomunicaciones porque creo que es importante quizás durante este año dejar algunas algunos caminos ya iniciados y ver si es posible si se puede financiar dispositivos el tema laboración si hay que hacer alianzas con los municipios pero buscar un diseño que nos permita la fibra óptica ya tiene camino fibra óptica austral fibra óptica nacional pero tenemos un déficit con las localidades y la verdad que está funcionando yo he consultado a otras personas que tienen los dispositivos más allá de que sea una ahora en particular Starlink pero la tecnología que está detrás de eso sí está dando solución así que les propongo eso sobre la cuenta pero ha bajado ya bajó las costas mensuales a la mitad y entiendo por avisos que me han llegado a través de redes sociales el dispositivo también pasó de cerca de 700 mil pesos ahora hay avisos de 400 y tantos mil entonces hay en la medida que se va masificando también es probable 47 mil yo lo vi en red 47 mil el día de ayer me apareció es impecable el nivel la calidad de la conexión ya este es un comentario tampoco es un spot pero lo comento como experiencia algún otro punto de la tabla o sea perdón en la cuenta no entonces pasamos el primer punto de la tabla del día de hoy los invitados ya están conectados ok le damos la bienvenida entonces a los invitados que han confirmado su participación para el día de hoy en la tabla del día de hoy vamos a continuar revisando el proyecto de ley en primer trámite constitucional esta es una moción parlamentaria de los honorables senadores señores Coloma Castro González Kuzanovic Van Rysselberghe y Walker este proyecto de ley modifica la ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indican a través del boletín número 15.077-15 en esta sesión nos va a acompañar la subsecretaría de prevención del delito representada en el señor subsecretario Eduardo Vergara y la jefa de coordinación nacional la señora María Jesús Fernández a quienes le damos la bienvenida del servicio de impuestos internos el subdirector jurídico el señor Marcelo Freud Hofer el jefe de departamento de defensa judicial señor Gonzalo Mardones y el jefe del departamento de delitos tributarios el señor Litzel Carrasco también está presente el servicio de registro civil e identificación está el director nacional subrogante el señor Jorge Núñez la subdirectora jurídica la señora Mónica Huerta y el jefe de registro de vehículos motorizados el señor Pedro Rojas Murphy del servicio nacional de aduanas la subdirectora de fiscalización la señora Ana Karina Ochoa la subdirectora técnica señorita Gabriela Landeros el subdirector jurídico señor Jorge Acevedo y el jefe del departamento de fiscalización contra la evasión tributaria aduanera el señor Rubén Parra asimismo nos acompaña el ministerio de transporte y telecomunicaciones a través de su coordinadora legislativa la señora Viviana Díaz y también quienes nos acompañan permanentemente la biblioteca del congreso nacional la analista señora Yael Gutiérrez vamos a comenzar entonces con la subsecretaría de prevención del delito le damos la palabra y la bienvenida entiendo que está la coordinadora nacional María Jesús Fernández muy buenos días buenos días bienvenida tiene la palabra María Jesús muchas gracias entiendo que ustedes tienen la presentación ¿qué vamos a hacer? sí la podemos proyectar muchas gracias también está la exposición de los senadores informa tu papel ahí está proyectado muy amable agradeciendo la oportunidad de presentar nuestras observaciones y comentarios a este proyecto de ley quisiera partir por dar un breve contexto desde el mes de marzo a la fecha la subsecretaría de prevención del delito ha sostenido una serie de reuniones con actores tanto públicos como privados para prevenir el robo de vehículo especialmente el robo violento conocido como encerrón hay cortonazos la primera reunión pública de la fuerza de tareas fue sostenida en el mes de julio en esta reunión se presentó un plan de trabajo el cual ya había sido acordado previamente con todas las partes lo que sirvió para poder iniciar este iniciar públicamente el trabajo con acciones concretas y con un plan ya definido la segunda reunión es justamente hoy día porque fue casual a las once horas va a estar liderada por el subsecretario y nuevamente van a venir todas las autoridades de los servicios y el sector privado que participa este trabajo liderado como señalaba por el subsecretario de prevención del delito y participan ambas policías el agregor de exil y policía de investigaciones participa activamente el ministerio público la subsecretaría del transporte la subsecretaría de obras públicas la subsecretaría de economía el servicio de impuestos internos el registro civil el servicio de aduanas y la asociación nacional automotriz de chile la cámara de comercio automotriz de chile la asociación de concesioneros de obra de obra de infraestructura y la asociación de aseguradores es decir participan tanto quienes importan vehículos como quienes los venden y quienes los aseguran y quienes tienen a su cargo la concesión de autoristas y por último señalar que el plan que se presentó en ese minuto y por ahora me voy a referir muy brevemente tuvo el objetivo de abordar todo el flujo del fenómeno es decir tanto la prevención de la comisión del delito mismo de la comisión del delito violento que ocurre en las calles como atacar el mercado secundario es decir hacer que este sea un delito menos rentable hacer más difícil que el autorobado pueda tener un fin lucrativo para los delincuentes y en tercer lugar fortalecer la investigación y la sanción a través de un plan de recuperación de médicos algunas de las principales medidas que se anunciaron en esa instancia y que hoy día se va a dar cuenta de su avance fue en primer lugar el fortalecimiento del plan agente de terabineros este es el plan antiencerronas el cual se comenzó a ejecutar en el mes de julio este puedo anotar brevemente que se fortaleció a través de mayor cantidad de funcionarios se aumentó el alcance es decir se abordaron más comunes de las que estaban inicialmente calificadas y también se sumaron más a la patrulla y más motocicletas luego se propuso eliminar el permiso de cinco días para circular sin placa patente que existe hoy día en la ley de tránsito y este fue presentado a través de una indicación sustitutiva hace dos días el día lunes a través del ministerio de transporte y telecomunicaciones en tercer lugar se propuso en una submesa liderada por el ministerio de obras públicas y por la sociedad de prevención del delito un plan de fortalecimiento de las medidas y la responsabilidad de la autopista esto se concreto en un plan de inversión de mil millones mayormente en infraestructura se está trabajando también para mejorar la comunicación la señal que tiene Carabineros en la autopista que nos dimos cuenta no era la más óptima para cumplir su labor se trabajó también en capacitar en capacitar los equipos que trabajan en la sala de control y en mejorar la comunicación y el traspaso de información entre las policías en el ministerio público y la autopista el cuarto vuelo internacional que se está trabajando para enrolar a los vendedores de vehículos en el registro SIN específicamente en el registro de vehículos motorizados esto para dificultar que puedan llegar a empresas fraudulentas que no se dedican realmente a la comercialización al inscribir vehículos como nuevos cuando son vehículos robados en ese sentido también estamos trabajando lo que no aparece ahí en la interconexión con aduanas del registro civil para que haya una claridad de los vehículos nuevos que ingresan y no se pueden hacer pasar vehículos robados como vehículos ingresados recientemente y en quinto lugar estamos trabajando para fortalecer la labor preventiva que pueden tener las plantas de revisión técnica en el largo del país entonces que fortalezcan e intensifiquen la revisión que hacen de los vehículos especialmente de los VIN del chasis y el motor para poder darse cuenta si estos han sido adulterados o no luego para señalar brevemente algunas cifras que es un problema que ustedes conocen pero no está de no adquirir hoy día nos encontramos ante un escenario en el que no existe duda que ha habido un aumento crítico del robo violento de vehículos respecto el año pasado si el año pasado nos encontramos en un año con delitos particularmente bajos por la situación de pandemia y restricciones que afecta al país a comparar del primero de enero a la fecha cuatro de septiembre vemos que hay más de un ciento veinte por ciento de aumento de este tipo de delitos estos son casos policiales con fuente en el sistema de carácter es decir que se refiere a detenciones más denuncias luego si se observa el robo de vehículos al lugar en cada región del país también se ve que en toda existe un aumento en casi toda en esto es importante señalar que a través de los coordinadores de seguridad pública que trabajan en la subsecretaría junto con las relaciones presidenciales se ha incluido también la indicación de generar mesas regionales con el sector privado del sector público para elaborar planes que sean atingentes a la realidad territorial para poder abordar este tipo de medidas que se refiere mayormente a planes territoriales para fortalecer las investigaciones y la acción preventiva del alivino ya que las otras medidas que estamos tomando son alcance nacional por último en la cifra más autorizada que tenemos respecto a este año antes estábamos comparando el año 2021 con el año 2022 si miramos mes a mes el año 2022 en la siguiente lámina se aprecia por semana el número de casos policiales relativos a robo violento de vehículo y este permite ver que la última semana la semana 37 que terminó el domingo pasado se refleja una baja y que desde la semana del 21 de mayo que es cuando comienza el plan ANEM antes me parecía que dije junio esto es a partir del 16 de mayo hay una baja o hay una baja que si bien tiene diferentes cifras semana a semana se puede apreciar una baja en general respecto a este tipo de error de vehículos en cuanto ya pasando de lleno a los comentarios del proyecto de ley en primer lugar señalar que como subsecretaría miramos por muy conozco y celebramos estas medidas que buscan establecer un sistema mucho más robusto que proteja a los conductores mediante medidas que modifican estructuralmente el mercado secundario en primer lugar esta medida que aumenta los requisitos para la descripción de un vehículo nos parece completamente adecuada en cuanto a todas las medidas como señalaba para dificultar esta apariencia de legalidad con que se existe en la industria virtual posterior nos parece que va en el camino correcto por lo que estamos completamente de acuerdo con su implementación como señalaba lo que hemos hecho desde la mesa desde la fuerza de tarea de los vehículos va en la misma línea buscando dificultar la 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 descripción de vehículos que pueden ser robados como vehículos como plan de descripción a través a través de este enrolamiento de las empresas que venden para que cuando llegue una empresa que señala dedicarse a este rubro y no aparezca en este listado se le exige un requisito extra lo que pensamos puede ser un desincentivo correcto también para esta banda de electuales y que ha sido trabajada conjuntamente con policía y con el ministerio público por su conocimiento especializado en este tipo de delitos en cuanto a disponer la obligatoriedad de registrar o grabar la placa patente en los vidrios de los vehículos también nos parece una medida una medida adecuada y pertinente para ayudar a disminuir la venta de partes de piezas que además ha comentado el cual creció mucho durante la pandemia por el transporte de stock que existieron de diferentes tipos de elementos entre ellos las piezas y parte para reparar el vehículo eso sí queremos hacer la precisión de que el artículo 62 de la ley de tránsito no hace referencia expresa a ningún reglamento por lo que sugeríamos aclarar ese punto y en términos de nomenclatura sugerimos en vez de referirse a la venta de vehículos en forma clandestina referirse a la comercialización de vehículos robados para mayor coherencia con otras partes del ordenamiento en tercer lugar en cuanto a las sanciones que le adquieran o soliciten inscripción de vehículos sabiendo o no menos que sabiendo que este tiene el número de hechasis adulterado oculto o robado también nos puede ser completamente adecuada y solo hacemos la precisión de reemplazar la frase no menos que sabiendo por a sabienda para tener de forma clara en el tipo legal que existe una intención de cometer el delito y esto no puede ser luego sometido a dudas luego en cuanto a la medida de aumentar la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente adulterada falsa o que pertenezca a otro vehículo nos parece una medida también adecuada y en consonancia a los antecedentes que tenemos de este tipo de conductas razón por la cual nosotros también estamos buscando prohibir por completo como señalé el tránsito sin placa patente y no solamente sugerimos revisar la promocionalidad de la pena modificada con el resto del ordenamiento y algunas precisiones nuevamente de nomenclatura como señalan ahí y por último agregar en la frase objetos accesorios o aditimientos que obstaculicen su plena percepción dado que este tipo penal no consigue estos otros mecanismos para ocultar la placa patente y nos parece que para tener mayor certeza y que pueda ser más eficaz vale la pena incorporar ese punto por último en en cuanto a la sanción como delito de la conducta de conducir sin placa patente en los casos que sea en los casos que sea obligatoria también sugerimos revisar la proporcionalidad de la pena modificada ya que el Ministerio de Transporte está trabajando en un proyecto de ley que incorpora un aumento en la grada de la conducta pasando a ser una infracción siempre gravísima así por último cuanto a la incorporación sugerida de nuevas infracciones graves relativas a la placa patente nos parece como el alto adecuado incorporar ambas conductas con infracciones ya que es consistente con las demás modificaciones que se están sugiriendo y sugerimos también hacer una una revisión para que sea coherente y así tenga un sistema normativo robusto y eficaz en relación al proyecto de Ministerio de Transporte en la materia y si agregar por último que se refiera tanto a los vendedores habituales como a los no habituales ya que se pueden dar ambos casos en este tipo de delitos eso por cuanto los comentarios específicos de un grupo en el contexto de lo que estamos trabajando en la Secretaría de Prevención y que ahora por supuesto disponible a ampliar información por el cliente de la comisión para resolver cualquier otra duda que aparezca muchas gracias María Jesús Fernández jefa de la División de Coordinación Nacional de la Subsecretaría Prevencial del Delito abro la palabra a los senadores si tienen alguna consulta yo respecto al fenómeno en sí mismo le quería preguntar María Jesús porque entre las variables como que se plantean como hipótesis para explicar el incremento tan significativo respecto de los robos violentos de vehículos entre enero y septiembre el dos mil veintiuno y dos mil veintidós con el mismo corte de fecha un aumento de un ciento veintitrés por ciento aproximadamente obviamente que no deja de llamar la atención y yo no dudo que un efecto sea la pandemia pero que otros que otras variables han observado como a la base de este tipo de delito que expliquen su incremento porque además en términos territoriales muy concentrados en la región metropolitana y también en el norte del país se observa un incremento significativo tengo la impresión que tiene que ver con urbes con mayor densidad poblacional y también en el norte grande del país y por último en la misma línea el inicio plan antiencerrona la rebaja acá no se nota tanto o sea son estadísticamente significativas la baja en esas cifras en cuanto al motivo de las razones de este aumento efectivamente por un lado en el año 2021 tuvimos una baja de delitos por las restricciones y sobre todo una baja en las denuncias también esto no es un fenómeno que ha afectado el país sino que es un fenómeno mundial que ha sido reconocido por diferentes organizaciones internacionales vinculadas a temas de seguridad pero conforme lo que he indicado de forma bien categórica tanto en el Ministerio Público como en las policías este delito se vincula a una fuente de ingreso para el crimen organizado es decir no un delito que se cometa únicamente o no en todos los casos sino quizás en una minoría por el vehículo mismo sino que forma parte de una fuente de financiamiento para diferentes bandas y por eso hay un sistema muy organizado como es el concepto de crimen organizado para cada una de sus fases hay una parte de la banda delictual que comete el delito luego este llevado donde personas que se llaman los cirujanos que es quienes alteran en talleres clandestinos este así si hay inscripciones luego existe todo un sistema para blanquear en papeles el delito en que se crea esta empresa en un día y así una serie de fases para ese tipo de procedimientos otros son que empezaron para venta por pieza pero está bastante vinculado al crecimiento del crimen organizado y también al poder de fuego de estas bandas que lo han transformado en un delito más violento y en cuanto a la baja si bien no son cifras para celebrar pero como señalaba son delitos cada vez más violentos de que una semana tuvimos que saber del terrible fallecimiento de dos personas víctimas de este tipo de delitos si marca al menos una tendencia a la baja al menos quiere decir que las medidas van al sentido correcto y que si bien hay muchas cosas que mejorar el delito no va a seguir aumentando como lo venía haciendo hasta la fecha muchas gracias María Jesús y sobre todo por los comentarios acá uno de los puntos que establece el proyecto de ley vamos a recoger las sugerencias que nos plantea la subsecretaría de prevención del delito yo creo que temas de reforzar los temas de factura electrónica para la inscripción del vehículo en general hay acuerdo en eso pero claramente que hay ciertas conceptualizaciones y definiciones que tenemos que ir perfeccionando y es el objeto de esta de 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 las presentaciones también que podamos recoger eso vamos a pasar entonces a escuchar a nuestro segundo invitado muchas gracias a la subsecretaría de prevención del delito vamos a pasar a escuchar a nuestro segundo invitado al servicio de impuestos internos que le voy a dar la palabra al subdirector jurídico el señor Marcelo Freyhofer tiene la palabra y bienvenido gracias muchas gracias presidenta un saludo también los senadores senadoras envíela una presentación no sé si es posible proyectarla la vamos a proyectar y también está a disposición en formato papel para los senadores y asesores muchas gracias presidente desde el punto de vista del servicio de impuestos internos en particular tal como lo comentamos con la secretaría también lo averiguamos con la secretaría de la comisión el interés de la comisión en particular respecto de la norma más vinculada con lo tributario que dice relación con los requisitos de la factura así que en particular la exposición se refiere a esa materia un breve contexto bueno esto sabido por la comisión por supuesto actualmente el registro civil es el que está a cargo del registro de vehículos motorizados en el se ingresan los datos de los vehículos los propietarios las patentes y se debe actualizar la información en caso de modificaciones al vehículo o de los datos de propiedad para la primera inscripción del dominio y ahí interesa el tema de la factura se debe presentar la respectiva factura electrónica entre otros documentos sin hacer mención de alguna exigencia especial en relación con esta factura una factura de acuerdo con los requisitos generales que establece la ley siguiente por favor el artículo único en una de sus modificaciones agrega en el inciso final del artículo treinta y nueve del decreto ley requisitos de la factura que son los siguientes la señalada factura deberá contener en su reverso o anexa los siguientes datos nombre de la empresa y su representante legal el dominio de la empresa y su representante legal la fecha de constitución de la empresa el nombre firme y declaración jurada simple de quien suscribe el documento por parte de la empresa y asimismo en dicho documento debe venir estampada copia de la cédula de identidad del firmante vienen destacados acá aspectos que que son relevantes desde el punto de vista de que en algunos de ellos tal como vamos a ver no están hoy día contenidos en la factura siguiente por favor tal como comentaba respecto a la situación actual de la factura electrónica 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 esta contempla que debe estar incluido el dato del nombre de la empresa el root de la empresa y el domicilio y aquí me adelanto un comentario que viene posteriormente en el sentido de que los datos que son obligatorios de incluir en una factura se encuentran regulados en un decreto supremo que es el decreto supremo número cincuenta y cinco del ministerio de hacienda lo que hace la ley tributaria es que establece el documento tributario factura en la ley sobre impuestos a las ventas y servicios artículo cincuenta y tres y siguiente pero la regulación específica de los requisitos de la factura están contenidos en el reglamento de la ley sobre impuestos a las ventas y servicios que es un decreto supremo de hacienda primer tema que anticipo respecto a algunos comentarios que vienen posteriormente considerando lo dicho anteriormente la factura hoy día no contempla para ningún rubro la información del representante legal de la empresa ni sobre el rute el mismo tampoco se exige la información sobre el dato de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el respectivo registro asimismo no existe en la generación del documento electrónico ningún documento anexo la emisión de la factura no tiene actualmente la posibilidad de generar documentos anexos con datos de cualquier tipo entre ellos lo que se propone en este proyecto como el nombre firma y declaración jurada simple de quien suscribe el documento por parte de la empresa ni por supuesto tampoco contempla la emisión de factura electrónica el que se pueda incorporar la copia a la cédula de identidad del firmado considerando todo lo anterior siguiente por favor es que en nuestros comentarios al proyecto vemos algunos temas que es necesario abordar o aclarar durante la tramitación al incluir datos nuevos dentro de lo que son los datos de la factura y dado el interés que tiene este proyecto que por supuesto lo hable en todo su interés tal como se lo exponía además la subsecretaría de la prevención del delito es importante no solo que la factura cuente con los datos que aquí se señalan sino que además que esos datos puedan ser procesados y eso requiere de parte de los distintos organismos del estado pero particularmente de quien administra la base de datos con todas las facturas electrónicas que se emiten en el país requiere de un desarrollo informático y como tal requiere este proyecto en términos de exigir estos nuevos elementos de la factura que van a tener que ser procesados requieren de un desarrollo informativo y como tal exige de gastos por parte del estado y en esa línea solamente levanto el tema de que podría tener incidencia en la iniciativa facultad de iniciativa exclusiva del presidente en materia de gastos no es una simple glosa en ese sentido lo que se propone agregar sino que son datos para que puedan ser procesados inter pueda haber interconexión chequeos de ellos con otras instituciones un segundo tema que esbozaba en relación con con los requisitos de la factura dice relación con que se regule por ley los requisitos de la factura como les indicaba el proyecto de ley introduce modificaciones a un documento tributario por lo tanto efectúa una es una iniciativa que dice relación con una materia positiva pero más importante que eso lo que les indicaba que por su intermedio señora presidenta lo que le indicaba en términos de que la regulación en nuestro derecho de los requisitos de la factura están contenidos en un decreto supremo en un reglamento por lo tanto es una materia que hoy día está más bien reservada al ámbito reglamentario y no al ámbito legal mediante este decreto supremo de hacienda se nos generan también ciertas dudas por la iniciativa parlamentaria en este aspecto pero además desde el punto de vista del orden de que esto como les digo está reservado a un ámbito reglamentario y no abordado desde el punto de vista de la ley sin perjuicio de que pueda ser útil la información que se incluye tenemos también alguna prevención respecto de dificultades que se puedan generar para los para la fiscalización y para los propios contribuyentes en cuanto a generar requisitos especiales para la emisión de facturas electrónicas por parte de un giro o actividad comercial específica eso desde el punto de vista de los documentos genera una situación novedosa en nuestro derecho y novedosa para la fiscalización en cuanto a tener que revisar contenidos de facturas de documentos tributarios particulares tratándose del regiro del que estamos hablando acá que tiene que ver con la comercialización de vehículos nuevos siguiente por favor pero fundamentalmente yendo al fondo la mayor prevención o duda o comentario que nos merece es que hasta qué punto la inclusión de estos datos pueden tener una utilidad no lo vemos justificado en el proyecto en los fundamentos de la moción ni tampoco del análisis que hicimos por nuestra parte que la inclusión de estos datos nuevos a que se refiere pueda efectivamente tener un efecto real un impacto en estas operaciones de blanqueamiento de vehículos sustraídos incluso más en gran parte de acuerdo con las labores que ejecuta propiamente el servicio de impuestos internos cuando de este robo de vehículos se genera una posterior comercialización y por lo tanto deriva en un delito tributario por la comercialización o la venta de un producto basado en una factura que no contiene datos fidedignos por lo tanto factura falsa y consiguiente también el no pago de los impuestos correspondientes vemos que el agregar estos antecedentes a la factura no necesariamente tiene un impacto va a tener un impacto en una efectiva disminución de la figura penal que se quiere perseguir es más al analizar las organizaciones en la experiencia nuestra por lo menos se ve que muchas veces son organizaciones complejas donde se efectúa primero una venta entre partes relacionadas partes que son integrantes de una misma organización por lo tanto el hecho de que se contengan estos nuevos antecedentes en nada va a opzar a que no se pueda cometer el ilícito acá hay un ejemplo de donde se han cambiado los datos pero un ejemplo de una factura electrónica donde los datos son fundamentalmente los mismos de cualquier factura claro acá se sumarían algunos datos adicionales como el representante legal el domicilio del representante legal pero al existir una primera venta o una primera operación de inscripción entre partes relacionadas por una posterior venta a un tercero a un consumidor esa primera venta primera inscripción no necesariamente va a tener una irregularidad detectable por la sola inclusión de los datos en la factura en ese sentido la posición de nuestro servicio es primero creemos que la materia de inclusión de nuevos datos debiera anunciarse qué tan efectivo es para el efecto de prevenir el blanqueamiento o prevenir las fraudes que se cometen a partir del robo de vehículo segundo los documentos son están el documento factura en cuanto a sus requisitos están regulados reglamentariamente mediante un decreto supremo por lo tanto no debiera en nuestra opinión ser materia de ley tercero deben considerarse también el tema de los gastos y sobre esa base también la actual iniciativa exclusiva del presidente de la república con lo que sí estamos muy de acuerdo es precisamente con lo que exponía la subsecretaría de prevención del delito en cuanto a que lo que se requiere para trabajar en disminuir este verdadero flagelo del aumento del robo de vehículos con la violencia que sabemos que se ejecutan además de estos delitos y las consecuencias para las personas incluso la vida de las personas tiene que ver fundamentalmente con una mejor coordinación de los entes intervinientes que es lo que está efectuando la subsecretaría de prevención del delito efectivamente a las once de la mañana tenemos una reunión en la subsecretaría para con las distintas instituciones involucradas y en ese sentido creemos que debiera parte de la labor para mitigar para para limitar y reducir sustancialmente este tipo de delitos tienen que ver también en una coordinación entre los distintos servicios públicos en ese sentido por ejemplo con aduanas por la finalidad de prevenir y perseguir el blanqueamiento de vehículos se debiera profundizar en el trabajo entre impuestos internos y aduanas para efectos de tener mayor traspaso de información y especialmente para poder efectuar una trazabilidad desde el origen de los vehículos nuevos y comprobar la consistencia con los datos de la importación previa a la inscripción o sea cuando se importan estos vehículos vienen con unos datos determinados los datos del motor del chasis y después cuando se efectúa la inscripción esos datos son modificados y debiera haber ahí la posibilidad de efectuar un cruce que le permita al registro civil efectuar por lo tanto una parar limitar prohibir la inscripción del vehículo y adicionalmente también podemos fortalecer por supuesto con la coordinación y el trabajo que se está haciendo en esta mesa liderada por la subsecretaría de prevención del delito podemos fortalecer la coordinación y colaboración del servicio con el registro civil con información que tenemos disponible sobre compradores para que se puedan levantar alertas en relación con inscripciones que sean sospechosas y además para que se puedan realizar determinadas acciones relevantes eventualmente por parte del registro civil estamos pensando en que se puedan efectuar reportes de operaciones sospechosas ante la UAF o denuncias ante la justicia penal eso es por mi parte señora presidenta señores senadores senadoras y quede atento a cualquier duda o consulta le agradecemos al subdirector jurídico al servicio de impuestos internos por su presentación abro la palabra a los colegas para alguna consulta o comentario respecto de esta PPT fundamentalmente muchas gracias presidenta agradecerle al expositor de servicios de impuestos internos y desde ya si es que efectivamente persiste la observación en relación a al tema del gasto público pedirle el patrocinio al ejecutivo para poder tener una tramitación limpia del proyecto muchas gracias senador yo lo que entiendo hay varios temas que ustedes han planteado como institución voy a partir por la parte final o sea probablemente un trabajo de coordinación entre servicios como aduanas registros y servicios de impuestos internos nos permitirían por una vía distinta abordar lo que se plantea como objetivo en el proyecto de ley usted hacía mención al decreto creo que el real número 55 del ministerio de hacienda donde en definitiva al aumentar requisitos o especiales para individualizar o datos de la empresa o quien la emite de la factura electrónica entiendo entonces que podían hacerse por vía administrativa también pero aún así el servicio de impuestos internos tiene dudas respecto de la eficacia la subsecretaría de prevención del delito nos planteaba que estaban de acuerdo con esta medida entonces ustedes tienen una mesa de trabajo que incluso se reúne hoy día a las 11 yo creo que también este es un punto importante para que también nos puedan ayudar a resolver un poco cómo lo hacemos desde el punto de vista legal porque se puede hacer y podemos conversar con los ministerios respectivos para contar como señalaba el senador Benricelberger con el auspicio del ejecutivo si es que implica gasto pero mi duda es solo quiero entender por qué la eficacia en definitiva es lo que se cuestiona un poco desde el servicio impuesto interno porque una declaración jurada puede ser persuasivo o sea yo me hago cargo de los datos que estoy entregando o sea para lo personal me hacía sentido si una declaración jurada de mi parte eso subdirector es la palabra sí eh presidenta fundamentalmente eh se agregan algunos datos que en la operación de estas empresas sabemos que eh de alguna manera son empresas creadas para defraudar o para cometer eh el delito de eh de materializar en definitiva una venta fraudulenta a través de su inscripción con datos falsos eso por la inclusión de estos datos nuevos creemos que no va a cambiar más aún hemos visto en la operación para efectos de determinados delitos tributarios en los que nos hemos creyado vinculados con la comercialización de vehículos que han sido alterados donde que existe una eh una organización que hace intervenir primero a dos empresas por lo tanto el eh el colocar determinados datos adicionales entre empresas que no son que no son reales respecto de no no vemos que pudiera tener un efecto eh un efecto importante respecto de la declaración claro que es lo que va a ocurrir en el análisis que hemos hecho la declaración obviamente va a decir que todos los datos son fidedignos aunque no lo sean en qué nos podría servir eso quizás en el ámbito eh penal respecto de la pena pero no 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 vemos que vaya a tener eh un requisito un requisito especial y tiene una complejidad técnica importante porque eh el el proyecto eh pareciera estar sustentado sobre la base de la existencia eh en su redacción de un documento más bien físico porque habla del reverso de la factura y y estos documentos son electrónicos no tienen propiamente un reverso no tienen un anexo entonces es en ese sentido que como como algo que sea parte integrante de la factura eh o al momento de emitir la factura que vemos complejidades versus el efecto que pueda tener real de que alguien pudiera de que esta declaración que obviamente no va a ser fidedigna pero se va a firmar como tal qué impacto pueda tener eso en la persecución penal o en la inhibición de cometer el delito ok muchas gracias eh Marcelo Freyhofer si no hay más consultas para el servicio de impuestos internos le vamos a dar la palabra al servicio de registro civil e identificación hoy día está representado a través de su director nacional subrogante el señor Jorge Núñez Jorge tiene la palabra bienvenido buen día presidenta buen día a todos y a todas eh vamos a proyectar también la presentación ya está proyectada sí sí pasar por favor básicamente eh esto es como contexto eh que importante también que que lo sepa la comisión y y los y las invitadas y básicamente la función que tenemos como servicio de registro civil e identificación y en específico en lo que tiene que ver con el registro de vehículos motorizados es mantener y dar publicidad a la historia de la propiedad automotriz siendo por tanto función en específica del registro de vehículos motorizados eminentemente registral y en general nosotros somos un servicio en todas las actuaciones registral que es lo muy importante que quede y que claro motivo por el cual este servicio solo emite un pronunciamiento respecto de las medidas propuestas por el senado que sean concordantes con la labor que el ordenamiento jurídico le ha encomendado esto es lo relativo a la inscripción de los vehículos motorizados no pudiendo por cierto exceder el ámbito de la acción establecida la siguiente por favor y aquí nosotros básicamente el artículo treinta y nueve bis como propuesta de añadir un inciso relativo a la obligatoriedad de consignar información al momento de la primera inscripción y cuáles son nuestras recomendaciones y o sugerencias presidenta agregar además una consecuencia a la eventual omisión de dicha información dos incorporar una mención referente a que la primera inscripción solo podrá fundarse por empresas y o concesionarios incluidos en una nómina de habilitados que la autoridad deba llevar al efecto y tercero para cumplir ambos puntos incorporar a continuación del inciso añadido lo siguiente la omisión de la información en comento dará lugar al rechazo de la inscripción la primera inscripción solo podrá fundarse tratándose de facturas de primera venta en las emitidas por empresas y o concesionarios incluidos en las nóminas de habilitados que la autoridad correspondiente deberá llevar al efecto el referido dictado deberá contener a lo menos la razón social y el ruido de la emisor de la factura y si el vendedor y o emisor de la factura no se encuentra contemplado en la nómina en comento no se dará lugar a la inscripción y esto también está muy vinculado a lo que estamos trabajando eh actualmente con eh la subsidiaria de presión del delito presidenta y nuestra segunda sugerencia tiene que ver básicamente a la modificación del artículo sesenta y dos que básicamente aquí es muy es muy pequeño pero pero creemos que es importante señalarlo y tiene que ver con la propuesta de añadir un inciso final con que el reglamento deba disponer en los vehículos motorizados en la siguiente lámina de propuesta. Entonces esta propuesta eh es añadir un inciso final con el reglamento de disponer que los vehículos motorizados tengan grabada o impresa de forma permanente en su vidrio en la placa patente única. Nuestra sugerencia o recomendación es la siguiente aclarar la expresión el el señalado reglamento en atención que no haya duda sobre el cuerpo normativo al al cual se refiere. Esas son nuestras dos sugerencias y o propuestas presidenta eh como servicios de registro sin identificación. Muchas gracias al director nacional subrogante Jorge Núñez. Se ofrece la palabra en particular sobre las dos sugerencias que se han planteado. Ok. Le damos las gracias entonces también ahí dejamos registro de su intervención y de la sugerencia señalada. Vamos a darle la palabra. Director. ¿Usted presenta? Ah, lo escuché mal. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al servicio nacional de aduanas. Está presente la subdirectora de fiscalización la señora Ana Karina Ochoa y su equipo. Ana Karina tiene la palabra. Buenos días, me presento. Buenos días. Jorge Acevedo, subdirector jurídico, me acompaña Ana Karina Ochoa, subdirectora de fiscalización, y Gabriela Landero, subdirectora técnica. Primero que todo, tengo que excusar a la directora nacional de aduanas, quería participar de esta citación, lamentablemente, esta citada comisión mixta de presupuesto. Presupuesto. Y por lo tanto, nos dijo nosotros que viniéramos a la reunión. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que nos hicieron como servicio, ya que un proyecto de ley que regula las materias relacionadas con vehículos, y nosotros como encargados de tener que fiscalizar la entrada y salida de esto, nos parece súper importante que no hayan citado. Ahora, el proyecto de ley propiamente tal, si lo analizamos en detalle, no contiene normas de carácter aduanero de manera expresa. Sin embargo, como somos los responsables de fiscalizar su entrada y salida, nuestra participación es fundamental en esa etapa del proceso. Y por lo tanto, y por lo tanto, nos corresponde ofrecer todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración para tratar de que estas normas que tratan de regular y tratan de prevenir el delito de robo de vehículos, pueda ser controlado de alguna manera en las fronteras de nuestro país. Es importante también señalar que nosotros controlamos en puntos habilitados, por lo tanto, el flagelo que implica el delito de vehículos por parte, por puntos no habilitados, constituye una problemática que nosotros en 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 trabajo conjunto que hacemos con carabineros hemos tratado de fiscalizar en zona secundaria, que es aquella zona que no es zona primaria o bajo jurisdicción aduanera, y y de esa manera poder controlar esta situación. ¿Qué es lo que sería importante que nosotros que estimamos fundamental en este en este proyecto de ley? Es ver la posibilidad de tratar o de que quede de manera expresa contemplado en la norma o a través de la facultad interpretativa que tiene el director nacional de aduana, de velar por el cumplimiento de esta norma en la entrada y salida de vehículo. Esa es como nuestro nuestra principal observación. ¿Cómo podemos hacer nosotros o cómo a través de la normativa podemos nosotros controlar que se respeten las normas que se pretenden incorporar a través de esta de esta modificación? Entonces, como servicio, si bien no estamos explícitamente en la norma, si creemos que implícitamente lo estamos y por lo tanto toda nuestra colaboración para tratar de que al momento de entrada en vigencia de la norma nosotros podamos de alguna manera controlar conjuntamente con carabineros el 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 cumplimiento de esta. Dejo a Ana Karina Uctoa, que es nuestra subdirectora de fiscalización, para que termine nuestra presentación. Sí, muy buenos días. Muchas gracias. Tiene la palabra Ana Karina. Buenos días, presidenta. Eh bueno, yo quería eh comentar también que el Servicio Nacional de Aduanas tiene de hace bastante tiempo convenios de intercambio de información con el registro civil, particularmente el registro nacional de vehículos motorizados, y tenemos intercambio de información justamente eh para poder eh tanto eh el registro civil al momento de la inscripción de un vehículo como nosotros al momento de alguna revisión ya sea en frontera o en un lugar digamos donde ha ingresado ha ingresado al país vehículo usada por ejemplo con franquicias aduaneras poder acceder a la información de la primera inscripción y en el caso del registro civil acceder a la información eh respecto de los documentos de destinaciones aduaneras donde se importan legalmente eh estos vehículos al país. Inclusive también también tenemos intercambio de información, enviamos información de manera periódica al registro de lo que hemos utilizado respecto de las ventas que hay en zonas francas ya en zonas francas a zonas francas de extensión que es en la región probablemente está que bajo esta este régimen especial en tributario de dinero. Por tanto me parece bastante tingente el comentario también de de nuestros pares ahí en el servicio de impuestos internos de que por esa vía eh es importante reforzar el intercambio y la verificación y de hecho el día mismo también estamos participando en esta reunión que va a haber eh convocada por la Secretaría de Previsión del Delito donde se ha disponibilizado un canal más expedito vía correo electrónico para que en caso de que existan dudas sospechas de una posible o intento de inscripción eh irregular de vehículos pueda acceder de manera rápida al registro civil a verificar a través nuestro eh en qué documentación aduanera en qué destinación aduanera ese número de motor ese número de chasis ingresó legalmente al país y poder entregar esta información. Ahora también quisiera recalcar lo que indicaba Jorge a nuestro subdirector jurídico que respecto de la problemática específica de los vehículos robados efectivamente hemos hecho investigaciones hemos aportado también con la fiscalía y también con los registros civil y las policías cuando se detectan intentos de 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 inscripción o derechamente inscripción con orientación falsificada nosotros hemos podido detectar eh a propósito de este intercambio de información y las consultas y el trabajo colaborativo que tenemos con el registro hidromotorizado. Nos parece que esa es la vía sin prejuicio de que hemos tenido casos también donde eh carabineros de Chile en este caso ha detectado la salida del país de vehículos robados específicamente en la zona norte estamos hablando de 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 la aduana de Iquique donde eh salen vehículos que están eh ingresados importados legalmente al país en el caso de las zonas francas pero salen por ejemplo a Bolivia por pasos no habilitados o eventualmente también se han nos han informado de algunos casos han hecho las denuncias correspondientes de vehículos que han sido robados en la zona central que han sido de de una manera ilícita digamos básicamente a través de organizaciones criminales adulteradas su identificación y estos vehículos han sido eh salidos del país también por pasos no habilitados. En el momento de control fronterizo del ingreso salida de los vehículos especialmente teniendo en cuenta que el vehículo que ingreso salga del país es una mercancía y debe tener una destinación aduanera de ingreso o salida temporal del país también nosotros allí tenemos en nuestro sistema de control vehicular información en línea eh con el registro civil por ejemplo para advertir si se nos presenta en algún momento eh algún vehículo eh en frontera que tiene algún encargo o alguna situación particular que aduanas deba conocer en el momento de autorizar del punto de vista aduanero el ingreso o la salida de este vehículo eh que habitualmente son turistas digamos personas que van o ingresan al país por un periodo determinado y que después deben regresar eh y finalmente quisiera destacar que el servicio en en general respecto al tema de eh los vehículos eh tiene planes de fiscalización donde verifica en fiscalizaciones a posteriores con investigaciones en terreno eh el uso efectivo vuelve vuelve el uso de las franquicias aduaneras ya particularmente cuando se trata de vehículos usados algunas situaciones especiales de vehículos que están en el norte del país por ejemplo bajo un régimen especial de pasavantes porque son vehículos que ingresan bajo una situación tributaria y aduanera especial por tanto nos mantenemos bastante atentos y estamos como dice Jorge muy dispuesto a colaborar y en el caso de que esta normativa efectivamente vaya avanzando eh tendríamos que ver de qué manera impactan en nuestros procedimientos para poder en lo que corresponda eh aplicar la verificación o la fiscalización de estas disposiciones cuando se trate del movimiento transfronterizo de vehículos eso sería muchas gracias al servicio de nacional de aduanas alguna consulta comentario bienvenido senador Flores sabemos que están subcomisión de presupuestos que si no hay más palabras entonces yo le quiero dar la palabra a la coordinadora legislativa del ministerio la señora Viviana Díaz del ministerio de transportes y telecomunicaciones bienvenido colega muy bien muchas gracias presidenta saludar también a a los demás senadores y a la secretaría de la de la comisión eh no más bien eh me gustaría contarles en qué está eh uno de los puntos que se que también se está tratando para para la la tramitación de como de un gran proyecto de seguridad pública para el tema del de lo de la venta o comercialización de vehículos eh robados eh y y la utilización de estos vehículos también para la comisión de de delitos eh nosotros el lunes presentamos como 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 indicó se indicó desde la subsecretaría de prevención del delito que estamos trabajando muy a la par con ellos eh también con subveres eh con el ministerio de justicia y con el MOP eh el tema de la de la de eh terminar con esta con con esta regla de que se le permita a los vehículos eh transitar con cinco días desde la compra sin patente desde la compra del del vehículo eh esa 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 indicación se presentó el lunes se empezó a discutir ayer en la comisión de de obras públicas transporte y telecomunicaciones de la de la cámara eh y hay fecha para para que se vote que debiera ser el martes de vuelta de la de la distrital entonces estamos avanzando en ese sentido eh en la en la en la en la cámara y además eh nosotros también hemos reconocido respecto de uno de los puntos que que plantea este proyecto de ley esta moción eh respecto del de de del ocultamiento de patentes nosotros también hemos reconocido eh que existe un boletín que que también nos gustaría poder empezar a trabajar dentro de la comisión que es el boletín catorce siete noventa guión quince eh que también lo que busca es eh poder poder sancionar este tipo de de conducta entonces eh podemos conversarlo luego internamente con con los senadores emocionantes de 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 esta de este proyecto eh para ver si existe la posibilidad de refundir los dos los dos boletines eh porque nosotros ya ya hemos trabajado en en indicaciones en ese sentido y y poder ponerlo a discusión dentro dentro de la comisión eh y bueno los demás respecto de los demás de los demás cambios que que se proponen dentro de esta misma moción eh nosotros ya ya hicimos un un largo comentario eh la primera semana en que se en que se comenzó a discutir esta 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 moción no no sé si ya sería necesario volver volver a repetirlo pero que en el fondo eh nos interesaría poder eh mejorar un poco la 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 moción eh tomando eh eh también a la vista lo lo que se expuso ahora por por lo otro gobierno administrativo eh y poder avanzar con esta con el con la tramitación de 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 este boletín eso señora presidenta muchas gracias muchas gracias Viviana Díaz una consulta Viviana es que sobre todo con el tema de la placa patente y los cinco días eso yo entiendo que también estaba incorporado en el proyecto CATI de control automatizado de infracciones de tránsito entonces eh lo que se propone en este proyecto ley está ahí y la indicación sustitutiva a la que usted se refiere a qué proyecto de ley hace referencia sí eh lo que lo que pasa es que como el CATI tiene una tramitación más lenta y nosotros necesitamos avanzar rápido con el tema de lo de de eliminar esta excepción de los cinco días eh lo que decidimos fue que cuando comienza la discusión de del CATI es la en en la comisión del de Hacienda del Senado que todavía tenemos que coordinarnos porque actualmente está ahí hay unos temas de economía en en esa comisión entonces tenemos que hacer una coordinación interna entre los ministerios para ver eh quién está en la fila digamos para seguir seguir con la discusión del CATI eh queremos sacarlo del CATI y que sea una una discusión eh como un proyecto propio en el fondo y eso es lo que se está discutiendo ahora como proyecto independiente en la en la en la cámara en la cámara pero nuestra idea es poder sacar esa que eran dos artículos dentro del que incluimos en el CATI con el que tenía este mismo objetivo efectivamente eh pero para poder avanzar más rápido como un proyecto independiente. Ok, muchas gracias. Y la ultraconsulta cuando usted habla de fusionar, ¿qué proyectos son los que se estarían fusionando? Sí, es una propuesta eh que que luego luego lo podemos ver con la con la con la secretaría de la comisión eh pero el boletín que que proponemos eh revisar y fusionar eh es el catorce siete noventa guión quince. Sí, que es una moción parlamentaria, hay varios nosotros emocionando esa. Claro, que también está dentro de esta comisión. Pero ¿con qué? Porque si es un proyecto o moción de la cámara diputada o no la podemos. No, 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 está en la comisión del Senado. Claro, y la otra, las dos son del Senado. Sí, o sea, me me refiero a la catorce siete noventa que está en el Senado y a esta misma que estamos discutiendo ahora. Ah, ok, ya. Porque entendemos que a los mismos a los mismos puntos. No, no, no. Vamos a ver a través de nuestra secretaría con ustedes también. ¿Ya? Buenísimo. Ok. Senador Van Rysselberghe. No, gracias, presidenta, saludar a Viviana, decirle que la extrañamos presencialmente acá, no, por el cariño que le tenemos a usted y al ministro. Eh y en principio como parte de los autores del proyecto, si es que la sugerencia del ministerio es refundir, me parece adecuado, ¿Ah? Entiendo yo que técnicamente tendríamos que votarlo, me decían acá, que habría que votarlo en en general para poder refundirlo, pero en principio no no veo mayor problema en en eso, presidente. Muchas gracias, senador. Entonces le voy a encargar a la secretaría ejecutiva que por eso pongamos en tabla para la próxima semana ese proyecto para poder avanzar y poder hacer, poder refundirlo, ¿Ya? Araceli tiene la palabra. Presidenta, aquí dentro de los invitados para este proyecto, nos faltaría escuchar carabineros de Chile, eso fue uno de los instituciones que se había acordado. Exactamente. Gracias, Araceli. Senador Flores. Yes. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como usted dijo, estaba en reemplazo en en presupuesto y tengo que regresar a ella, pero quisiera preguntarle, presidenta, porque esta este proyecto se viene discutiendo no como proyecto, pero sí como necesidad hace bastante rato. Recuerdo que cuando tuve un problema para después de ocho, nueve años poder instaurar el sistema, el banco unificado de datos que manejaba la fiscalía, las policías y cada uno con su propia base y sin conversar entre ellos. Finalmente se llega al robo de vehículos como un ejemplo, y fue la PDI la que generó toda la idea para que pudiera estar concentrado en el registro civil y así se inició. Les pregunto si estaba la PDI invitada a participar del debate de la comisión. Está pendiente, senador, respondiéndole a carabineros de Chile, pero también como hay una mesa de trabajo, de acuerdo a lo que ha informado la subsecretaría de prevención del delito, yo creo que es importante que también invitemos a los actores que están participando de esa mesa donde son ambas policías. Así que lo que les propongo que incorporemos también a la policía de investigaciones como un próximo invitado para analizar esta esta moción. Sí, yo invitaría ambas policías en la misma comisión. Entonces se acuerda. veámoslo con y lo 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 informamos la próxima comisión. Más consultas, comentarios. Yo le quiero agradecer entonces a cada uno de los invitados por sus aportes y sugerencias a este debate legislativo. Vamos a continuar la próxima comisión profundizando y escuchando a otras instituciones. Entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, buenos días. Muchas gracias, presidente. Gracias, buenos días. Gracias, presidente. Buen día a todos. Presidenta, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.